Si yo te vuelvo loca por mi, y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tu tienes, dime que tu no lo quieres, que no lo quieres a mi Si yo te vuelvo loca por mi, y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tu tienes, dime que tu no lo quieres, que me prefieres a mi Que me prefieres a mi, que me prefieres a mi Que me prefieres a mi, que tu me prefieres a mi Sé que tienes novio, que te trata a mi, pero no como yo, yo te trato siempre Es que te hago el sexo, a veces es calor, yo no te doy sexo, yo te hago el amor Y llevas al día, a tu agotera, yo en otro planeta, VIP sin checa paleta Yo te soy real, esta yo me feica, dice muchas cosas y ninguna son concretas Si yo te vuelvo loca por mi, y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tu tienes, dime que tu no lo quieres, que me prefieres a mi Si yo te vuelvo loca por mi, y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tu tienes, dime que tu no lo quieres, que me prefieres a mi